Un día de su movimiento, y parte de este año, él se creía con la suficiente calidad que la calidad le bastaba y aquí en el fútbol europeo de este nivel hay calidad y físico, si no lo tienes, olvídate. Queda claro que cuando se pone a jugar, es un juego a nivel mundial espectacular. Y al final que le dejen jugar, ¿eh? Y que no, que le den el punto de libertad que tenía ayer. Como madrista, te digo, ojalá, ojalá se pueda revertir su situación. Como madrista, porque te digo, es un lujazo si se va para el que se lo lleve. Porque este es un futbolista de 25 años, no un jugador de 30 años que ya esté facturando su última etapa. Este tío va a dar 3 o 4 años de fútbol mundial. Entonces, claro, que se tenga que ir. Ahora también entiendo que si no juega, pues es que tampoco está en el banquillo de esa calidad. A ver, Edu, los números de James, ¿cuáles son? Spectaculares, mira, Josep. James hace, con lo poco que juega, un gol o una asistencia, es decir, participa en un gol de Real Madrid cada 75 minutos. Cristiano Ronaldo tiene peor promedio. Y es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cada 78 minutos. Cuanto más partidos juegas también es difícil mantener esa media, pero... Claro. No, bueno, pero te digo, te digo, te digo. El promedio. El promedio. No tiene que ver con él. El promedio. Este James está a 6 goles de hacer su mejor registro goleador con el Real Madrid. El James de la primera temporada mete 17 goles. El James de Ancheotti. El James que es una estrella. Y que juega siempre. Y que juega siempre. Hace 17 goles. James lleva 11. De toda la liga, es el centrocampista que más goles ha hecho. El centrocampista puro que más goles ha hecho. Es Fandero Rodríguez. Con lo que juega. Sí, sí, sí. Como este número, no es que hay que pedir mucho dinero por él. Es que no le puede vender. Esa la cuestión. No, es que le puede vender por 70, ¿no? Por 70, no. Es que es el tema, claro. No le... 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 Es una injusticia, un ninguneo, este pedazo de jugador que realmente no tengo paliat... No tengo argumentos para... para no defenderlo. Ha sido excepcional su trabajo. Y hay una cosa importante, yo no estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, porque a veces para justificar lo injustificable o para tapar una decisión controvertida se utilizan la posibilidad de reciclaje. No. James juega así y es así. Lo quieres o lo echas, como tú decías, o lo vendes. Pero buscar que... No, no, perdóname, como dijiste que se tenía que ir. No, no, en un matiz de tu léxico, escuche que quizá lo doy a porque se fuera. En un matiz... No, perdón, déjame terminar. No quiero debatir este tema porque yo lo tengo claro. Para mí James es un superclas. Y ayer lo demostró. Jugó en su sitio y que utilizó todo su repertorio de movimientos. Elección de caír en bandas. Selección de irrupción de segunda línea. Como visión periférica, como decía Álvaro. Es decir, ¿qué más le voy a pedir? Ahora, si yo realmente, como recursos propios, repito, el Real Madrid y sus técnicos, Zidane, como recursos propios, no lo considera útil en partidos de otro nivel, es su decisión. Pero está ahí Zidane, está ahí James. El tema en cuanto baja un poquito de rendimiento, es que cada vez que juega Asensio, Lucas, Morata, Javi, Fisco... ¡La rompen! ¡Fantástico! ¡La rompen! ¡Fantástico! ¡Sí es lo que estamos diciendo! Claro, pero aún así... Eso es lo más... ¿Tú como técnico no tenías más confianza en unos que en otros los días de la verdad? No, 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 pero te estoy diciendo... ¡Los días de la verdad! Claro, los días de la verdad. Hoy en la verdad voy con los míos, a muerte, pum, ya está. Pero hoy un James, con el nivel que está dando, superior a la media, porque a mí no me vale que juegue contra Canadá. Señores, jugar al fútbol es difícil siempre. Y jugar bien, también. Y jugar bien, también. Me dan lo diferente a mí cuando dice... No, no. Ayer salió James y salió y dio un recital de juego. Entonces, y lo viene dando casi consecutivamente. Entonces el jugador va a tener en cuenta. Y ante la posibilidad de bajas formas de alguno, llámese la BBC o quien fuere, James va a encontrar un sitio en ese once. Pero como titular. Podría ser. En el reciclaje del equipo para meter ese rendimiento. Entonces no hay. Oja, así no hay nadie impuesto. Y con la sopleta ya has titulado el miércoles. Y perdón, la titulación de Carrasco, porque se ha utilizado una mala comparación. Y lo de Carrasco confiemos en que se quede, ojalá. No, 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 perdón. No, porque... No, pero digo porque queremos verle. Yo quiero verle. No es una opinión sin saber mejor. Los partidos analizados, comenzamos con el partido de James Rodríguez. Vamos a verlo porque el colombiano estuvo espectacular. Venga, disfrutemos de esas imágenes. ¿Va a pagar 100 por él? Claro que sí, compañeros. James Rodríguez. Debería quedarse, en realidad. Tocando balón y buscando su espacio más interesante. Recibe Moranta, que abre a banda. James sigue avanzando en posición de 9. Al final le llega la pelota de Lucas Vázquez y solo tiene que empujar. Sí, pero está ahí. Él comienza la jugada y él la acaba. Coentrao. Centro perfecto. James busca de nuevo el espacio. Vuelve a buscar posición de 9. Cabezazo y a la cazuela. Dos goles de 9. Dos goles absolutos de 9 a más no poder. James Rodríguez siguiendo esta jugada. Balón para Moranta. Moranta que rompe hacia afuera. Y hace un golazo. Pero James acompañaba en la jugada. De nuevo James, posición de medio campo. Buscando abrir la pelota. Buscando crear juego con los compañeros. Siempre siendo la manija del Real Madrid. James de nuevo con el balón. 10 a la espalda. Toca el espacio. Sobre la posición de Fabio Coentrao. Que se le estaba pidiendo pase atrás. Y Coentrao pone mal centro. James de nuevo. Ahí tiene el balón. Levanta la cabeza. Lo ve claro. Desplazamiento largo. La especialidad de James Rodríguez. Pedazo paso. Se la pone Asensio. Más de James. Ahora por el otro perfil. Levanta la cabeza. Lo tiene claro. Va a meter el pase al hueco. Al espacio. Por arriba. En este caso a Fabio Coentrao. De nuevo. Da pase para Sergio Ramos. Que falla la ocasión. Otra vez James. De primeras. Lo tiene en la cabeza. Lo tiene en la mente. Sabe lo que tiene que hacer. Toca con Karim Benzema. Karim le busca de nuevo. Deja ataconazo espectacular para Morata. Y se va arriba. Esto es tremendo. Más de James. Toca. Sigue buscando su oportunidad. Su espacio. Su hueco. Egoísta Benzema en este caso. Y James se quedaba tirado en el suelo como diciendo. Dámela. A ver. Que hubiera hecho hat-trick. A ver la reacción de James. A ver. A ver. Ahí está. A ver si podemos ver de nuevo. Esa reacción de James Rodríguez. En ese final del vídeo. Ahí está. En el que Karim Benzema iba con la pelota. Iba con el balón. Tenía la opción de darle el pase. Pero finalmente decidía jugársela. Y James se lamentaba en el terreno del juego. Quedaba ahí como tumbado diciendo. Me tenías que haber dado el balón. Aprovisios. Que es un jugador dañino para los rivales. O sea. Cuando juega ahí por detrás del punta es. Yo creo que hay poquísimos en el mundo en esa posición. Con esa capacidad para ser definitivo. Tiene. Se le caen los goles con suma facilidad. Te hace gol de cualquier manera. Como hemos visto casi todas las acciones. Eran hacia adelante. Buscando hacer daños. Siempre eligiendo la opción correcta. Y luego. Es que tiene una mira telescópica en el pie. Es que la pone donde y como quiere. Con todas las superficies de contacto. A mí me parece un jugador tremendo. Pero estamos en lo de siempre. Es que James es un media punta. Es que si James jugara por detrás de un punta. En cualquier equipo. Sería el número uno en media punta del mundo. Eso no hay dudas. Porque es que con los ratos que ha jugado. Lleva mejores números que cualquier media punta de la liga. Sí. Con cuatro ratos. Sí. ¿Cuál es estadística también Nacho? ¿Cuánto es? Sí. Tenemos estadísticas. Están preparadas para el pantallón. A ver si podemos disfrutarlas. Observarlas. Y analizarlas. Que es de los mejores centros. No están. No están. No están. ¿Te acuerdas alguna? Bueno, ahora vemos. No están. Sí. Yo recuerdo lo que tú estás diciendo. Que estoy muy de acuerdo contigo. Pero si me apuras. En balón parado. En el golpeo balón parado. Es incluso hasta superior a cross. Sí, sí. Claro. Pero seguro. O sea, porque. Sí, sí. Más tenso. Más tenso. El toque que tiene esas bananas que mete. Como esa roca. Con la roca interior. Con las dos piernas además. Yo incluso. Ahí está por encima incluso de cross. O sea, que lo que pasa es que tenía. Que él tendría que valorar. Y mirar a su alrededor. Los compañeros que tiene. Y eso que tú estás diciendo. Que su posición natural es de media punta. Pero los jugadores tienen que saber adaptarse también. Es un debate perverso para el club. El primer año salió. El primer año salió de volante. Y por qué no se mete ahí en medio. Por qué no. Por qué no él hace así. Y dice me adapto. Y voy a reflexionar. Y voy a trabajar. Y me voy a meter en medio. Y voy a hacer el primer cambio. Eso es lo que está haciendo ahora. El primer cambio de Modric y de cross. Pero él es que ha estado un año. Él ha estado un año que no entendía su movimiento. No lo entendía. Y parte de este año. Él se creía con la suficiente calidad. Que con la calidad le bastaba. Y aquí en el fútbol europeo de este nivel hay calidad y físico. Porque si no lo tienes. Me parece que hay justicia. Queda claro. Que cuando se pone a jugar. Me parece. Es un juego a nivel mundial espectacular. Me parece que estamos ninguneando. Y al final que le dejen jugar. Da pena. Y que no. Que le den el punto de libertad. Tenía ayer. Pero yo como madridista te digo. Ojalá. Ojalá se pueda revertir su situación. Como madridista porque te digo. Es un lujazo. Si se va para el que se lo lleve. Porque este es un futbolista de 25 años. No un jugador de 30 años que ya esté facturando su última etapa. Este tío va a dar 3 o 4 años de fútbol mundial. Entonces claro. Es decir que se tenga que ir. Ahora también entiendo que si no juega. Es que tampoco puede estar en el banquillo un tío de esa calidad. A ver Edu. Los números de James. ¿Cuáles son? A ver. Espectaculares. Mira Josep. James hace. Con lo poco que juega. Un gol o una asistencia. Es decir. Participa en un gol del Real Madrid. Cada 75 minutos. Cristiano Ronaldo. Tiene el peor promedio. Y es Cristiano Ronaldo. Cada 78 minutos. Cuanto más partidos juegas también. Es difícil mantener esa media. Claro. No bueno. Pero te digo. Te digo. Te digo. Te digo del promedio. No tiene que ver con el Real Madrid. Del promedio. Este James. No. Está a 6 goles. De hacer su mejor registro goleador. En el Real Madrid. El James de la primera temporada mete 17 goles. El James de Ancheotti. El James que es una estrella. Juega siempre. Y que juega siempre. Hace 17 goles. James lleva 11. De toda la liga. Es el centrocampista que más goles ha hecho. El centrocampista puro que más goles ha hecho. El James de Madrid. Por lo que juega. Sí, sí, sí. Jugando 1.800 minutos. Con estos números. No es que hay que pedir mucho dinero por él. Es que no le puede vender. Esa es la cuestión. No es que le puede vender por 70. No por 70 no. Es el tema. No le venda. No le venda. Es una injusticia. Hay un ninguneo. Este pedazo de jugador. Que realmente no tengo argumentos para no defenderlo. Ha sido excepcional su trabajo. Y hay una cosa importante. Yo no estoy de acuerdo con lo que habéis planteado. Porque a veces para justificar lo injustificable. O para tapar una decisión controvertida. Se utiliza la posibilidad de reciclaje. No. James juega así. Y es así. Lo quieres o lo echas. Como tú decías. O lo vendes. Pero buscar que... No, no. Perdóname. Como dijiste que se tenía que ir. No, no. En un matiz de tu léxico. Escuche que quizá lo doy a porque se fuera. En un matiz. Perdón. Déjame terminar. No quiero debatir este tema porque yo lo tengo claro. Para mí James es un superdad. Y ayer lo demostró. Jugó en su sitio. Y utilizó todo su repertorio de movimientos. Elección de caída en banda. Selección de irrupción de segunda línea. Como visión periférica, como decía Álvaro. Es decir, ¿qué más le voy a pedir? Ahora, si yo realmente, como recursos propios, repito, el Real Madrid y sus técnicos, Zidane, como recursos propios, no lo considera útil en partidos de otro nivel, es su decisión. Pero está ahí Zidane. Está ahí hija. El tema en cuanto baja un poquito de rendimiento, es que cada vez que juega Asensio, Luka, Morata, Javi, Gisco. ¡La rompen! ¡La rompen! ¡La rompen! ¡Va a decir lo que estamos diciendo! ¡Claro! Pero aún así, tú como técnico, ¿no tenías más confianza en unos que en otros los días de la verdad? ¡Claro! No, 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 pero te estoy diciendo que... Los días de la verdad vamos, eh. Claro, los días de la verdad. Hoy un James. Los días de la verdad voy con los míos, a muerte. ¡Pum! Ya está. Pero hoy un James, con el nivel que está dando, superior a la media, porque a mí no me vale que juegue contra Canadá. Señores, jugar al fútbol es difícil siempre. Y jugar bien, también. Me dan lo diferente a mí cuando dicen, te dirriban loco. No, no. Ayer salió James y salió y dio un recital de juego. Entonces, y lo viene dando casi consecutivamente. Entonces, el jugador va a tener en cuenta. Y ante la posibilidad de bajas formas de alguno, llámese la BBC o quien fuere, James va encontrando un sitio en ese once. Pero como titular, en el reciclaje del equipo para menteres es el que se han recibido. Entonces, no hay. Así moría de impuesto. Y con la sopleta ya has titulado el miércoles. Y perdón, la titulación del Carrasco, porque se ha utilizado una mala comparación. Y lo del Carrasco confiemos en que se quede. Ojalá. No, no, perdón. No, pero digo porque queremos verle. Yo quiero verle. Es una opinión sin salvo mejor. Partidos analizados. Bueno, comenzamos con el partido de James Rodríguez. Vamos a verlo porque el colombiano estuvo espectacular. Venga, disfrutemos de esas imágenes. ¿Va a pagar 100 por él? Claro que sí, compañeros. James Rodríguez. Debería quedarse, en realidad. Tocando balón y buscando su espacio más interesante. Recibe Morata, que abre a banda. James sigue avanzando en posición de 9. Al final le llega la pelota de Lucas Vázquez y solo tiene que empujar. Él comienza la jugada y él la acaba. Coentrao. Centro perfecto. James busca de nuevo el espacio. Vuelve a buscar posición de 9. Cabezazo y a la cazuela. Dos goles de 9. Dos goles absolutos. De 9 a más no poder. James Rodríguez siguiendo esta jugada. Balón para Morata. Morata que rompe hacia afuera. Y hace un golazo. Pero James acompañaba en la jugada. De nuevo James, posición de medio campo. Buscando abrir la pelota. Buscando crear juego con los compañeros. Siempre siendo la manija del Real Madrid. James de nuevo con el balón. 10 a la espalda. Toca el espacio. Sobre la posición de Fabio Coentrao. Que se le estaba pidiendo pase atrás. Y Coentrao pone mal centro. James de nuevo. Ahí tiene el balón. Levanta la cabeza. Lo ve claro. Desplazamiento largo. La especialidad de James Rodríguez. Pedazo y pase. Se la pone Asensio. Más de James. Ahora por el otro perfil. Levanta la cabeza. Lo tiene claro. Va a meter el pase al hueco. Al espacio. Por arriba. En este caso a Fabio Coentrao de nuevo. Da pase para Sergio Ramos. Que falla la ocasión. Otra vez James de primeras. Lo tiene en la cabeza. Lo tiene en la mente. Sabe lo que tiene que hacer. Toca con Karim Benzema. Karim le busca de nuevo. Deja ataconazo espectacular para Morata. Y se va arriba. Esto es tremendo. Más de James. Toca. Sigue buscando su oportunidad. Su espacio. Su hueco. Egoísta Benzema en este caso. Y James se quedaba tirado en el suelo. Como diciendo. Dámela. A ver. Que hubiera hecho hat-trick. A ver la reacción de James. A ver. Ahí está. A ver si podemos ver de nuevo. Esa reacción de James Rodríguez. En ese final del vídeo. Ahí está. En el que Karim Benzema iba con la pelota. Iba con el balón. Tenía la opción de darle el pase. Pero finalmente decidía jugársela. Y James se lamentaba en el terreno del juego. Quedaba ahí como tumbado diciendo. Me tenías que haber dado el balón. A ver qué dices. Que es un jugador... Cualquier equipo sería el número uno en media punta del mundo. Eso no hay dudas. Porque es que con los ratos que ha jugado. Lleva mejores números que cualquier media punta de la liga. Sí. Con cuatro ratos. ¿Cuál es la estadística que la tiene Nacho? ¿Cuánto es? Sí. Tenemos estadísticas. Están preparadas para el pantallón. A ver si podemos disfrutarlas. Observarlas. Y analizarlas. Que es de los cojones dentro de la pista. No están, no. No están. No están. ¿Te acuerdas alguna? Bueno, ahora lo vemos. No están. Sí. Lo que tú estás diciendo. Que estoy muy de acuerdo contigo. Pero si me apuras. En balón parado. En el golpeo balón parado. Es incluso hasta superior a cross. Sí, sí. Claro. Pero seguro. O sea, porque. Más preciso y más tenso. Más tenso. O sea, el toque que tiene esas bananas que mete como esa roca que utiliza con las dos piernas además. Yo incluso ahí está por encima incluso de cross. O sea, que lo que pasa es que él tendría que valorar y mirar a su alrededor los compañeros que tiene. Y eso que tú estás diciendo, que su posición natural es de la de media punta. Pero los jugadores tienen que saber adaptarse también. Es que es un debate perverso para el club. El primer año es apto. El primer año es jugo de volante. Sí. Claro. Y por qué no se mete ahí en medio. Por qué no él hace así y dice me adapto y voy a reflexionar y voy a trabajar y me voy a meter en medio. Eso es lo que está haciendo ahora. El primer cambio de Madrid y de cross. Pero él es que ha estado un año que no entendía de su movimiento. No lo entendía. Y parte de este año. Él se creía con la calidad de calidad. La calidad le bastaba. Y en el fútbol europeo de este nivel hay calidad y físico. Porque si no lo tienes, olvídate. Queda claro que cuando se pueda jugar, es un jugador a nivel mundial espectacular. Me parece que estamos ninguneando. Y al final que le dejen jugar, ¿eh? Da pena. Y que no, que le dejen el punto de libertad que tenía ayer. Mira, yo como madridista te digo, ojalá, ojalá se pueda revertir su situación. Como madridista, porque te digo, es un lujazo si se va para el que se lo lleve. Porque este es un futbolista de 25 años, no un jugador de 30 años que ya esté facturando su última etapa. Este tío va a dar 3-4 años de fútbol mundial. Entonces, claro, que se tenga que ir. Ahora también entiendo que si no juega, tampoco está en el banquillo de esa calidad. A ver, Edu, los números de James, ¿cuáles son? A ver. Spectaculares. Mira, Josep. James hace, con lo poco que juega, un gol o una asistencia. Es decir, participa en un gol del Real Madrid cada 75 minutos. Cristiano Ronaldo tiene peor promedio. Y es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cada 78 minutos. Claro. No, bueno, pero te digo, te digo, te digo. Te digo del promedio. No tiene que ver el promedio. Del promedio. Este James está a 6 goles de hacer su mejor registro goleador con el Real Madrid. El James de la primera temporada, 17 goles. El James de Ancheotti. El James que es una estrella. Y que juega mucho. Y que juega siempre. Hace 17 goles. James lleva 11. De toda la liga, es el centrocampista que más goles ha hecho. El centrocampista puro que más goles ha hecho. Es Fanny Rodríguez. Por lo que juega. Jugando 1.800 minutos. Con estos números. No es que hay que pedir mucho dinero por él. Es que no le puede vender. Esa es la cuestión. No es que le puede vender por 70. No, por 70 no. Es el tema, claro. No le venda. No es la cuestión de vender o no. Es un injusticiado, un ninguneo. Este pedazo de jugador que realmente no tengo paliativo. No tengo argumentos para no defenderlo. Ha sido excepcional su trabajo. Y hay una cosa importante. Yo no estoy de acuerdo con lo que habéis planteado. Porque a veces para justificar lo injustificable o para tapar una decisión controvertida se utilizan la posibilidad de reciclaje. No, James juega así y es así. Lo quieres o lo echas, como tú decías, o lo vendes. Pero buscar que... No, no, perdóname. Como dijiste que se tenía que ir. No, no, en un matiz de tu léxico. Escuché que quizá lo doy porque se fuera. En un matiz. Perdón, déjame terminar. No quiero debatir este tema porque yo lo tengo claro. Para mí James es un súper claro. Y ayer lo demostró. Jugó en su sitio. Y que utilizó todo su repertorio de movimientos. Elección de caída en bandas. Selección de irrupción de segunda línea. Como visión periférica, como decía Álvaro. Es decir, ¿qué más le voy a pedir? Ahora, si yo realmente, como recursos propios, repito, el Real Madrid y sus técnicos, Zidane, como recursos propios, no lo considera útil en partidos de otro nivel, es su decisión. Pero está ahí Zidane. Está ahí, hija. El tema en cuanto baja un poquito de rendimiento, es que cada vez que juega Asensio, Lucas, Morata, Jardín... Jisco, la rompen. ¡Fantástico! ¡La rompen! ¡Fantástico! Es lo que estamos diciendo. Claro, pero aún así, tú como técnico, ¿no tenías más confianza en unos que en otros los días de la verdad? No, 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 pero te estoy diciendo... Los días de la verdad, vamos, eh. Claro, los días de la verdad. Hoy un James... Los días de la verdad voy con los míos, a muerte, pum, ya está. Pero hoy un James, con el nivel que está dando, superior a la media, porque a mí no me vale que juegue contra Canada. Señores, jugar al fútbol es difícil siempre. Y jugar bien, también. Me da lo diferente a mí cuando dice... No, no, ayer salió James y salió y dio un recital de juego. Entonces, y lo viene dando casi consecutivamente. Entonces, el jugador va a tener en cuenta. Y ante la posibilidad de bajas formas de alguno, llámese la BBC o quien fuere, James va encontrando un sitio en ese once. Pero como titular. Podría ser. En el reciclaje del equipo para meter ese... Ya pasa el disco. Entonces, no hay... Así, no hay nadie impuesto. Y con la sopleta ya has titulado el diércoles. Y, perdón, ya has titulado el diércoles. Y el de Carrasco, porque se ha utilizado una mala comparación. Y el de Carrasco confiemos en que se quede, ojalá. No, 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 perdón. James, busca de nuevo el espacio. Vuelve a buscar posición de nueve. Cabezazo y a la cazuela. Dos goles de nueve, nueve. Dos goles absolutos de nueve a más no poder. James Rodríguez siguiendo esta jugada. Balón para Morata. Morata que rompe hacia afuera. Y hace un golazo. Pero James acompañaba en la jugada. De nuevo James, posición de medio campo. Buscando abrir la pelota. Buscando crear juego con los compañeros. Siempre siendo la manija del Real Madrid. James de nuevo con el balón. Diez a la espalda. Toca el espacio. Sobre la posición de Fabio Coentrao. Que se le estaba pidiendo pase atrás. Y Coentrao pone mal centro. James de nuevo. Ahí tiene el balón. Levanta la cabeza. Lo ve claro. Desplazamiento largo. La especialidad de James Rodríguez. Y hace pase. Se la pone Asensio. Más de James. Ahora por el otro perfil. Levanta la cabeza. Lo tiene claro. Va a meter el pase al huevo. En ese final del vídeo. Ahí está. En el que Karim Benzema iba con la pelota. Iba con el balón. Tenía la opción de darle el pase. Pero finalmente. Decidía jugársela. Y James se lamentaba en el terreno del juego. Quedaba ahí. Como tumbado. Diciendo. Me tenías que haber dado el balón. Aproviso. Que es un jugador. Dañino para los rivales. O sea. Cuando juega ahí por detrás del punta. Es. Eso no hay dudas. Porque es que. Con los ratos que ha jugado. Lleva mejores números que cualquier media punta de la liga. Con cuatro ratos. Sí. Y a finales. El fútbol son goles. A ver con esa estadística. Con el arroja interior. Con las dos piernas además. Yo incluso. Ahí está por encima incluso de Kroos. O sea. Que lo que pasa es que tenía. Que él tendría que valorar. Y mirar a su alrededor. Los compañeros que tiene. Y eso que tú estás diciendo. Que su posición natural. Es de la media punta. Pero los jugadores tienen que saber adaptarse también. Es un debate perverso para el club. El primer año se adaptó. El primer año jugó de volante. Claro. Y por qué no se mete ahí en medio. Por qué no. Por qué no. Por qué no él es así. Y se me adapto. Y voy a reflexionar. Y voy a trabajar. Y me voy a meter en medio. Y voy a hacer el primer cambio. Eso es lo que está haciendo ahora. El primer cambio de Modric. Pero él es que ha estado un año. Él ha estado un año. Que no entendía su movimiento. No lo entendía. Y parte de este año. Él se creía con la calidad. Que la calidad le bastaba. Y aquí en el fútbol europeo. De este nivel. Hay calidad y físico. Si no lo tienes. Olvídate. Queda claro. Que cuando se pone a jugar. Me parece. Es un juego a nivel mundial. Es espectacular. Me parece que estamos ninguniendo. Y al final que le dejen jugar. Da pena. Y que no. Que le den el punto de libertad que tenía ayer. Me parece. Como madriesta. Te digo. Ojalá. Ojalá se pueda revertir su situación. Como madriesta. Porque te digo. Es un lujazo. No, pero te digo. Te digo. Te digo. Te digo del promedio. No tiene que ver con el lujazo. Del promedio. Este James. Está a seis goles. De hacer su mejor registro corredor con el Real Madrid. El James de la primera temporada mete 17 goles. El James de Ancheotti. El James que es una estrella. Y que juega mucho alba. Y que juega siempre. Hace 17 goles. James lleva 11. De toda la liga. Es el centrocampista que más goles ha hecho. El centrocampista puro que más goles ha hecho. Es Tanto Rodríguez. Con lo que juega. Sí, sí, sí. Jugando 1.800 minutos. Como este número. Es que hay que pedir mucho dinero por él. Es que no le puede vender. Esa es la cuestión. No, es que le puede vender por 70. No, por 70 no. Es que no hace el tema, claro. No le venda. No le venda. No es la cuestión de vender o no. Es una injusticia. Hay un ninguneo. Este pedazo de jugador. Que realmente no tengo paliativo. No tengo argumentos para no defenderlo. Ha sido todo su repertorio de movimientos. Elección de caída en banda. Selección de irrupción de segunda línea. Como visión periférica, como decía Álvaro. Es decir, ¿qué más le voy a pedir? Ahora, si yo realmente, como recursos propios, repito, el Real Madrid y su técnico Zidane, como recursos propios, no lo considera útil en partidos de otro nivel, es su decisión. Pero está ahí Zidane. Está ahí hija. El tema en cuanto baja un poquito de rendimiento, es que cada vez que juega Asensio, Luka, Morata, James, Jisco, la rompen. ¡Pantástico! ¡La rompen! ¡La rompen! ¡Pantástico! ¡Sí es lo que estamos diciendo! Claro, pero aún así, tú como técnico, ¿tú como técnico no tenías más confianza en unos que en otros los días de la verdad? No, 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 pero te estoy diciendo... Los días de la verdad, no. Claro, los días de la verdad. Hoy un James. Los días de la verdad voy con los míos, a muerte, pum, ya está. Pero hoy un James, con el nivel que está dando, superior a la media, porque a mí no me vale que juegue contra Canadá. Señores, jugar al fútbol es difícil siempre. Y jugar bien, también. Me da lo diferente a mí cuando dice, te dirribas, no, no. Ayer salió James y salió y dio un recital de juego. Entonces, y lo viene dando casi consecutivamente. Entonces, el jugador va a tener en cuenta. Y ante la posibilidad de bajas formas de alguno, llámese la BBC o quien fuere, James va encontrando un sitio en ese once, pero como titular. Podría ser. En el reciclaje del equipo, para meter ese... Lo que ya pasa es el disco. Entonces, no hay. Oja, pasivo es el impuesto. Y con la soplente ya esticula el miércoles. Y perdón, ya esticula el de Carrasco, porque se ha utilizado una mala comparación. Ay, pero el de Carrasco confiemos en que se quede, ojalá. No, no, perdón, Carrasco. Es que no, pero digo porque... Busca de nuevo el espacio, vuelve a buscar posición de nueve, cabezazo y a la cazuela. Dos goles de nueve, nueve. Dos goles absolutos, de nueve, a más no poder. James Rodríguez, siguiendo esta jugada. Balón para Morata. Morata que rompe hacia afuera. Y hace un golazo. Pero James acompañaba en la jugada. De nuevo James, posición de medio campo. Buscando abrir la pelota, buscando crear juego con los compañeros. Pedazo de paso. Siempre siendo la manija del Real Madrid. James de nuevo con el balón, diez a la espalda. Toca el espacio. Sobre la posición de Fabio Coentrao, que se le estaba pidiendo pase atrás. Y Coentrao pone mal centro. James de nuevo. Ahí tiene el balón, levanta la cabeza, lo ve claro. Desplazamiento largo, la especialidad de James Rodríguez. Pedazo de paso. Se la pone Asensio. Más de James, ahora por el otro perfil. Levanta la cabeza, lo tiene claro. Va a meter el pase al hueco, al espacio. Por arriba. En este caso a Fabio Coentrao de nuevo. Da pase para Sergio Ramos, que falla la ocasión. Otra vez James, de primeras. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en la mente. Sabe lo que tiene que hacer. Toca con Karim Benzema. Karim le busca de nuevo. Deja el taconazo espectacular para Morata. Y se va arriba. Esto es tremendo. Más de James. Toca. Sigue buscando su oportunidad, su espacio, su hueco. Egoísta Benzema en este caso. Y James se quedaba tirado en el suelo como diciendo, dámela. A ver. Que hubiera hecho hat-trick. A ver la reacción de James. A ver, la vemos. Ahí está. A ver si podemos ver de nuevo esa reacción de James Rodríguez. En ese final del vídeo. En el que Karim Benzema iba con la pelota, iba con el balón. Tenía la opción de darle el pase. Pero finalmente decidía jugársela. Y James se lamentaba en el terreno del juego. Quedaba ahí como tumbado diciendo, me tenías que haber dado el balón. A ver qué dices. Que es un jugador dañino para los rivales. O sea, cuando juega ahí por detrás del punta es... Yo creo que hay poquísimos en el mundo en esa posición con esa capacidad para ser definitivo. Se le caen los goles con suma facilidad. Te hace gol de cualquier manera. Como hemos visto, casi todas las acciones eran hacia adelante. Buscando hacer daños. Siempre eligiendo la opción correcta. Y luego, es que tiene una mira telescópica en el pie. Es que la pone donde y como quiere, con todas las superficies de contacto. A mí me parece un jugador tremendo. Pero estamos a lo de siempre. Es que James es un media punta. Es que si James jugara por detrás de un punta, en cualquier equipo, sería el número uno en media punta del mundo. Eso no hay duda. Porque es que con los ratos que ha jugado, lleva mejores números que cualquier media punta de la liga. Con cuatro ratos. Sí. Y al final... A ver cuáles estadísticas las vienen, Nacho. ¿Cuánto es? Sí, tenemos estadísticas. Están preparadas para el pantallón. A ver si podemos disfrutarlas, observarlas y analizarlas. No están, no, no están. ¿Te acuerdas alguna? Bueno, ahora lo vemos. No están. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, que estoy muy de acuerdo contigo, pero si me apuras, en balón parado, en el golpeo de balón parado, es incluso hasta superior a cross. Sí, sí, claro. Pero seguro. O sea, porque... Sí, sí, más tenso. Más tenso. O sea, el toque que tiene esas bananas que mete, como esa roca que utiliza con las dos piernas, además. Yo, incluso, ahí está por encima incluso de cross, ¿no? O sea, que lo que pasa es que tenía que... Él tendría que valorar y mirar a su alrededor los compañeros que tiene. Y eso que tú estás diciendo, que su posición natural es de media punta. Queda claro que cuando se pone a jugar... Me parece... Es un juego a nivel mundial espectacular. Me parece que estamos ninguneando... Y al final que le dejen jugar, ¿eh? Da pena... Y que no, que le den el punto de libertad que tenía ayer. Pero como madriesta, te digo, ojalá, ojalá se pueda revertir su situación. Como madriesta, porque te digo, es un lujazo. Si se va, para que se lo lleve. Porque este es un futbolista de 25 años. No un jugador de 30 años que ya esté facturando su última etapa. Este tío va a dar 3 o 4 años de fútbol mundial. Entonces, claro, es decir, que se tenga que... Ahora también entiendo que si no juega, es que tampoco puede estar en el banquillo de esa calidad. A ver, Edu, los números de James, ¿cuáles son? A ver, espectaculares. Mira, Josep, James hace, con lo poco que juega, un gol o una asistencia, es decir, participa en un gol del Real Madrid cada 75 minutos. Cristiano Ronaldo tiene peor promedio. Y es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Cada 78 minutos. Cuanto más partidos juegas también es difícil mantener esa media, pero... No, bueno, pero te digo, te digo, te digo. Te digo del promedio. No tiene que ver con el... Del promedio. Este James está a 6 goles de hacer su mejor registro goleador con el Real Madrid. El James de la... Jugó en su sitio y utilizó todo su repertorio de movimientos. Elección de caída en bandas, selección de irrupción de segunda línea, como visión periférica, como decía Álvaro. Es decir, ¿qué más le voy a pedir? Ahora, si yo realmente, como recursos propios, repito, el Real Madrid y sus técnicos, Zidane, como recursos propios, no lo considera útil en partidos de otro nivel, es su decisión. Pero está ahí Zidane. Está ahí, hija. El tema en cuanto baja un poquito de rendimiento, es que cada vez que juega Asensio, Luka, Morata, Javi, Gisco, ¡la rompen! ¡Fantástico! ¡La rompen! ¡Fantástico! Es lo que estamos diciendo. Claro, pero aún así, tú como técnico, ¿no tenías más confianza en unos que en otros los días de la verdad? No, 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 pero te estoy diciendo... Los días de la verdad, no sé, claro, los días de la verdad. Hoy un James... Los días de la verdad voy con los míos, a muerte, pum, ya está. Pero hoy un James, con el nivel que está dando, superior a la media, porque a mí no me vale que juegue contra Canadá. Señores, jugar al fútbol es difícil siempre. Y jugar bien, también. ¿Me dan lo diferente a mí cuando dice Teddy Rival? No, no. Ayer salió James y salió y dio un recital de juego. Entonces, y lo viene dando casi consecutivamente. Entonces, el jugador va a tener en cuenta. Y ante la posibilidad de bajas formas de alguno, llámese la BBC o quien fuere, James va encontrando un sitio en ese once. Pero como titular. Podría ser. En el reciclaje del equipo para meter ese... Lo que pasa es el disco. Entonces, no hay. Así no hay nadie impuesto. Y con la sopleta ya has titulado el miércoles. Y, perdón, ya has titulado el miércoles, pero está ahí. Él comienza la jugada y él la acaba. Coentrao. Centro perfecto. James, busca de nuevo el espacio. Vuelve a buscar posición de nueve. Cabezazo y a la cazuela. Dos goles de nueve. Dos goles absolutos de nueve a más no poder. James Rodríguez siguiendo esta jugada. Balón para Morata. Morata que rompe hacia afuera. Y hace un golazo. Pero James acompañaba en la jugada. De nuevo James, posición de medio campo. Buscando abrir la pelota. Buscando crear juego con los compañeros. Cabezazo y paso. Siempre siendo la manija del Real Madrid. James de nuevo con el balón. Diez a la espalda. Toca el espacio. Sobre la posición de Fabio Coentrao. Que se le estaba pidiendo pase atrás. Y Coentrao pone mal centro. James de nuevo. Ahí tiene el balón. Levanta la cabeza. Lo ve claro. Desplazamiento largo. La especialidad de James Rodríguez. Y hace paso. Se la pone Asensio. Más de James. Ahora por el otro perfil. Levanta la cabeza. Lo tiene claro. Va a meter el pase al hueco. Al espacio. Por arriba. En este caso a Fabio Coentrao de nuevo. Da pase para Sergio Ramos. Que falla la ocasión. Otra vez James de primeras. Lo tiene en la cabeza. Lo tiene en la mente. Sabe lo que tiene que hacer. Toca con Karim Benzema. Karim le busca de nuevo. Deja taconazo espectacular para Morata. Y se va arriba. Esto es tremendo. Más de James. Toca. Sigue buscando. Sería el número uno en media punta del mundo. Eso no hay duda. Porque es que con los ratos que ha jugado. Lleva mejores números que cualquier media punta de la liga. Sí. Fútbol son goles. A ver. ¿Cuál es estadística también Nacho? ¿Cuánto es? Sí. Tenemos estadísticas. Están preparadas para el pantallón. A ver si podemos disfrutarlas. Observarlas. Y analizarlas. No están, no, no están. ¿Te acuerdas alguna? Bueno, ahora lo vemos. No están. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, que estoy muy de acuerdo contigo, pero si me apuras, en balón parado, en el golpeo de balón parado, es incluso hasta superior a cross. Sí, sí. Claro. Pero seguro. O sea, porque... Más tenso. Más tenso. El toque que tiene esas bananas que mete como esa roca que utiliza con las dos piernas, además. Yo, incluso, ahí está por encima incluso de cross, ¿no? O sea, que lo que pasa es que él tendría que valorar y mirar a su alrededor los compañeros que tiene y eso que tú estás diciendo, que es su posición natural. El toqueo de este nivel hay calidad y físico. Si no lo tienes, olvídate. Queda claro que cuando se pone a jugar, se pone a nivel mundial espectacular. Me parece que estamos ninguniendo. Y al final que le dejen jugar, ¿eh? Y que no, que le den el punto de libertad que tenía ayer. Mira, yo como marista, te digo, ojalá, ojalá se pueda revertir su situación. Como madridista, porque te digo, es un lujazo si se va para el que se lo lleve. Porque este es un futbolista de 25 años, no un jugador de 30 años que ya esté facturando su última etapa. Este tío va a dar 3 o 4 años de fútbol mundial. Pero es claro, que se tenga que hablar con el Real Madrid. El James de la primera temporada mete 17 goles. El James de Ancheotti. El James que es una estrella. Y que juega siempre. Hace 17 goles. James lleva 11. De toda la liga, es el centrocampista que más goles ha hecho. El centrocampista puro que más goles ha hecho. Es tremendo con lo que juega. Jugando 1.800 minutos. Como este número, no es que hay que pedir mucho dinero por él, es que no le puede vender. Esa es la cuestión. No, es que le puede vender por 70, no 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 por 100. Es el tema, claro. No le venda. No, 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 no es la cuestión de vender o no. Hay que cambiar. Es un injusticiado y un ninguneo, este pedazo de jugador.